¡Hello! Bienvenidos nuevamente a J.Colindres presenta En este video les estaré mostrando paso a paso que es exactamente lo que deben hacer para ser modelo de Instagram Ya sea modelo de ropa, zapatos, accesorios, lo que sea Aquí no hay límites, lo que tú quieras modelar No se diga más, comencemos Antes de continuar con este video Antes de educarlos con esta información que estoy a punto de darles para que ustedes sean modelos profesionales de Instagram Carísima esta información, por cierto, vale oro Quiero que me hagan un favor Si aún no te has suscrito a mi canal ¿En qué mundo vives? ¿Por qué no lo has hecho? Esta es tu oportunidad para brillar y ser feliz Aquí abajito hay un botón que dice suscribir Le das suscribir, automáticamente te suscribes a mi canal O sea, hello Bienvenido seas Y te doy tiempito para que lo busques y te suscribas Adelante ¿Ya? Ok Bienvenidos Paso número uno Este paso es muy, pero muy, muy importante Tienen que meterse en la cabeza de que de verdad son modelos O sea, tienen que creer que de verdad son modelos O sea, imaginarse de que están caminando una pasarela de Givenchy, de Dolce & Gabbana O sea, creérsela Pensar como modelo ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Jake Olindres? ¿Con quién? Con Jake Olindres No, disculpe, tiene el número equivocado Yo soy modelo Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Soy modelo En realidad no importa si eres alto, chaparro Si tienes la papada como yo Si tienes el cuerpo desconfigurado como el mío Porque todos podemos ser modelos Algo muy importante Nadie Absolutamente nadie Tiene el derecho de decirte No, tú no eres modelo Estás loco ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos modelos Porque creemos que somos modelos Porque tenemos en la cabeza De que en realidad somos modelos Así que no dejes que nadie trunque tus sueños Paso número 10 Editar nuestro perfil Bajo nuestra biografía Escribiremos la palabra modelo Seguido por el emoji de un avión Seguido por varias banderas de diferentes países Pueden escoger los países que ustedes deseen Esto es muy importante porque Porque cuando la gente entre a tu Insta Lo primero que van a ver es donde dice modelo Y después cuando vean esas banderas de otros países Automáticamente pues eso te hace un modelo internacional Paso número 3 Tienes que ir a comprar ropa O lo que sea que deseas modelar Si es ropa asegúrate please Que sea ropa llena de color Con dibujos, flores, líneas Ropa expresiva Paso número 4 Pídele a alguien A tu amigo, a tu amiga A quien sea que esté cerca de ustedes Que les tomen fotos con lo que van a modelar Entonces si tienen iPhone asegúrense por favor De que toman la foto en modo retrato Creo que los teléfonos Android Tienen buena cámara si son como recientes Entonces solamente asegúrense que la foto Se ve como un poquito más profesional Que no se vea como una foto regular Paso número 5 Suban la foto al Insta Por favor, cuando suban la foto Se aseguran de que escriben muchos hashtags Hashtag modelo Hashtag modelo internacional Hashtag modelo de Instagram Hashtag emoji de avión Hashtag banderas Lo que sea Sean creativos Recuerden que Instagram Nos da la oportunidad De escribir hasta 30 hashtags Así que usemos esa herramienta Tan importante Para que nuestras fotos de modelo Sean vistas por otros usuarios Hashtag Miami Hashtag Los Ángeles Hashtag Panamá Hashtag Estados Unidos Hashtag París Hashtag Madrid Lo que sea Paso número 6 Si no tienes muchos seguidores Tranquilos Hay muchas páginas Donde puedes comprar seguidores falsos Así que si tienes el dinero Para hacerlo Adelante Eso sí Es muy probable Que Instagram te llegue A cerrar la cuenta Y no podrás recuperarla Nunca más en tu vida Porque ellos se dan cuenta Que son seguidores falsos Y te la cierran Pero no hay problema Si eso llega a pasar Lo único que tienes que hacer Es crear otra cuenta de Insta nueva Y hacerte la víctima Diciendo que me hackearon Mi cuenta vieja Bueno amigos Hemos llegado al final De este video Espero estos pasos Sean de mucha ayuda Para ustedes Recuerden que nadie Tiene el derecho De truncarle sus sueños Nadie puede decirles No, no puedes Yo soy modelo Y yo soy todo Lo que yo quiera hacer Y tú también puedes Así que nos vemos Muy muy pronto Con otro video Y Love you